Boleros Hits Nacionales con DJ Luis, el guerrero de los DJs El Jim Music Legendario El primer beso de amor Que nos dimos sin pensar ¿Qué pasarías? Ahora sí, ahora sí Me dolió Tu desprecio Tu era mi precioso Desde que me vuelvo a recordar A ti en mi mente A ti en mi mente Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Esos maldientes Vengo a compartir Que te estés a andar Que te estés a andar Al saber que te vas de mí Nada más pienso en ti Plenamente 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 DJ Luis Productions El guerrero de los DJs En la barra cervecera Segundo capítulo Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste ¿Cómo pudiste Dearme Si tú Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé ¿Por qué me chocan los nervios? 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 La barra cervecera Segunda ronda Segunda ronda Del Gim Music Legendarios No lo niegues corazón No lo niegues corazón Que yo fui tu gran amor No lo niegues corazón No lo niegues corazón No lo niegues corazón Que te brinde mi calor Ahora quieres con el tiempo Que olvidemos del pasado Y volvamos a empezar No recuerdas esa herida Que dejaste aquí en mi vida Y que no podré olvidar Y cambiaste por dinero Todo aquel amor sincero Que te di sin condición Te quieres volver a mi lado Que el lugar está ocupado Ya no quiero más tu amor Y aunque lo niegues Sé que aún me quieres No lo niegues corazón No lo niegues corazón No lo niegues corazón Que yo fui tu gran amor No lo niegues corazón No lo niegues corazón No lo niegues corazón Que te brinde mi calor Que te brinde mi calor Ahora quieres con el tiempo Que olvidemos del pasado Y volvamos a empezar Esos son los tiempos No lo niegues corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón está vacío cuando tú no estás Si me faltas tú mi amor, tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas pronto y junto a mí Pasaré días enteros por tu venir Que tienes, muchachita, al mirarte se coman mis venas Mi vida, mi obsesión es tenerte, tenerte siempre junto a mí Mi vida, mi obsesión es tenerte, tenerte siempre junto a mí Que tienes, muchachita, que al mirarte se coman mis venas En mi vida, mi obsesión es tenerte, tenerte siempre junto a mí En mi vida, mi obsesión es tenerte, tenerte siempre junto a mí La barra cervecera se cuenta rondar del gym music legendarios Recuerdo mucho el primer beso de amor Que nos dimos sin pensar que pasaría Te ido la traba y yo sabiendo que mi amor Lo compartías con el hombre de tu vida Pues que mi parcer te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Que mi amor por ti se agrandaría Porque este triángulo de amor no va conmigo Pues que mi parcer te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría No al trataré de corazón borrar la huella de este amor Porque este triángulo de amor no va conmigo Ay amor Y pensar que te amé tanto, pero tanto, tanto Poquito a poco nuestra relación creció Y me brindabas de tu ser lo más bonito Sabías que mi amor por ti se agrandaría Pues que mi parcer te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Que mi amor por ti se agrandaría Que mi amor por ti se agrandaría La barra cervecerá La barra cervecera segunda ronda del gym music legendario Ahora sí me dolió tu desprecio Jamás pensé que al final fuera mi precio Yo te juro que a solas he llorado Por tu amor que me tiene funcionado Te lo hiciste, solo guardaré un recuerdo La primera noche que en tus brazos yo soñé Me di mi vida por lo poco que me dabas Qué tonto fui al pensar que tú me amabas Qué tonto fui al pensar que tú me amabas Qué voy a hacer para arrancarme tu cariño de mí Qué voy a hacer para borrarte de mi ser Si cuando duermo soy yo que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo Ahora sí me dolió tu desprecio Jamás pensé que al final fuera mi precio Yo te juro que a solas he llorado Por tu amor que me tiene funcionado Y lo nuestro solo guardaré un recuerdo La primera noche que en tus brazos yo soñé Te di mi vida por lo poco que me dabas Qué tonto fui al pensar que tú me amabas Qué voy a hacer para arrancarme tu cariño de mí Qué voy a hacer para borrarte de mi ser Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo Qué voy a hacer para arrancarme tu cariño de mí Qué voy a hacer para borrarte de mi ser Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo BOLEROS HITS NACIONALES CON DJ LUIS EL GUERRERO DE LOS DJS He vuelto a recordar Donde nos conocimos He vuelto a recordar Los besos que me nos dimos He vuelto a recordar Cosas que nos dijimos, que jamás dejarías entrar en mi vida, otro querer. Quédeme sin condición, y entrégame tu corazón, porque siempre aquí en mi mente vives amor. Quédeme sin condición, y entrégame tu corazón, porque siempre aquí en mi mente vives amor. No sé si es soledad o cosas mías, lo cierto es que hoy anhelo compañía. Pero no es amistad lo que pretendo, hoy quiero algo distinto a lo que tengo. Quisiera unas caricias que me hicieran, sentir que soy un hombre que aún me queda. La fuerza y el deseo de estar vivo, y en un instante así vivir mi vida. Hoy te invito a compartir, el fuego que hay en mí, aquí en mi apartamento. No, no pienses mal de mí, es que quiero sentir, lo que hace tanto que no siento. Ven, haz que me sienta bien, volver a comprender, lo que hace tanto que no siento. No sé si es una trampa de la vida, o solo es amistad lo que me obliga, buscar apoyo en alguien que pudiera, hacer volver a hacer volver a mí, lo que antes era, que hiciera unas caricias que me hicieran. Sentir que soy un hombre que aún me queda, la fuerza y el deseo de estar vivo, y en un instante así vivir mi vida. Que tristeza me da, al saber que te vas de mí. Sin importarte siquiera, ni sufrir. Y hoy me quedo solo sin tu amor, esperándote. Porque presiento que algún día volverás. Quédate un poco más, porque otra vez no te quiero amar. Que no te importa, que no te importe al cabo esta última vez. Quiero grabar. Quiero grabar el sabor de tu piel y de tus besos. Porque presiento que algún día volverás. Porque presiento que algún día volverás. Quédate un poco más. Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final. Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final. ¡Apérrate! 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 Que mi mente, solo vive por ti! Que estoy tan solo tratando de olvidarte. Ya me pesa, tanta y tanta soledad Mas pienso en ti, pues tu recuerdo noche a noche entra en mi mente Por no saber, ya lo platico con la gente Y hasta estar solo, me provoca y pienso en ti Mas pienso en ti, porque las noches aunque no pueda tenerte Aunque mis brazos no te sientan plenamente Por olvidarte, toco el tema y pienso en ti Mas pienso en ti, pues tu recuerdo noche a noche entra en mi mente Por no saber, ya lo platico con la gente Y hasta estar solo, me provoca y pienso en ti Mas pienso en ti, porque las noches aunque no pueda tenerte Aunque mis brazos no te sientan plenamente Por olvidarte, toco el tema y pienso en ti Producciones DJ Luis, el guerrero de los DJs Y un legendario Y un legendario Y un legendario